Este va a ser un doble interesante, ¿qué crees que saquen? ¿Cloud Palu? ¿Cloud Ike? ¿Ike Palu? Yo creo que Pine, por lo mismo de la temática del Weekly, va a sacar Cloud. Sí. Y Manen dice que no saca Palu en Singus. Entonces, lo que yo pienso es, tiene un Ike, tiene un CSS, y al parecer tiene un Ruff, pero no sé si lo use para Singus. Entonces, ¿yo me iría más por el Ike o por el CSS? Bueno, las CSS. Yo me iría más por el Ruff. Parecía que le estaba funcionando bien en dobles. Por cierto, ¿ganaron dobles? ¿Manen ganó dobles? Manen nos ganó, pero 3-2. Ah, ¿resetearon? No, no reseteamos. No, pero reseteó poco. Pasaron algunas cosillas, ¿no? Por ejemplo, en una Pine... Ah, sí, mataste a Pine con Backslash. Este, sí, y luego en otras como que mataron a Pine temprano, y luego, este, sí, no nos comunicamos, o sea, hubo varios factores que, pues, se pueden mejorar, ¿no? Y, pues, lo bueno es que estuve en stream para poder analizar y poder desarrollar este meta de dobles, porque, pues, eso nos falta, ¿no? Sí, más meta de dobles. De hecho, pues, aquí en Querétaro dobles no se toma tan en serio, y en otras ciudades, por ejemplo, en Ciudad de México se toma muy en serio. Sí, pues, es que en Ciudad de México se juntan y, pues, tienen que jugar dobles porque son un chino. Claro, y, por ejemplo, si has visto a Bestia, tiene un equipo de dobles, pero intenso, o sea, Link y Ike está cerdísimo. O Joker y Meme también, o hasta mil rotos. Sí, o este Radio OVNI y Krauser. Bueno, empieza Cloud contra Ike, la acción fue Ike. Sí, sí. Chosen estaba en lo correcto. Vamos a ver, Ike busca un Nair, y Cloud que busca bajos porcentajes, Chosen. Busca el limit, Cloud. Como ya se carga bien rápido, pues, ya está como compensado el hecho de que se le vaya en 10 segundos, ¿no? Sí, ahora ya puede sacar como 3 en una match, ¿no? Digo, en una stock. Ajá, en teoría sí. Ahí va uno, a ver, vamos a contarlos. Nair, otro Nair. Ya lo usó, pero no le sirvió de mucho. Pues, eso puedes pensar, pero hizo presión al escudo. Ah, es cierto. Lo cual le ayudó para hacer el Chill Puck después con el neutral. Spike, sí. Sí, sí, buen Spike. Uy, pero qué buen Spike, eso no es nada fácil de conectar desde esa posición. Sabroso. 23%, y extiende el combo. Quería ir por el Backer, pero ya estaba muy lejos. Sí, no, ya, no. Parece Smash 4. Otro Upper, Upper. Queremos que Mane no se está metiendo las manos. ¡Oh! Ok, ya las metió. Qué buen Punish, ¿eh? Eso fue el Punish más óptimo que pudo haber obtenido el Mane. Dijo, ok, me spikeé a este perro, ahí te va el tuyo. Tenemos solo 60% de diferencia. Ah, no, 70%. Vamos a ver. ¿Osas spikearme a mí, el gran Mane? El spikeador de Spikes. No te he enseñado, ni la mitad de mi poder. Oh, my God. Ah, no, ese es Pinshiking. Y tú me regañas por poner canciones otakas. La clásica, yo jugué Final Fantasy, eso sí. Ok, un Neutraler a Forwarder. Y ya no es mucho la diferencia. Si Pinshiking no logra definirlo con este Limit, está en mala posición. El pedo del uso del Limit de Pinshiking es que cuando está en la esquina hace mucho salto a Limit Crosslash. Si hiciera otra cosa, tal vez podría tener un buen mix-up. O sea, tal vez podría agarrar por la presencia que tiene. Sí. Pero vemos que ese Bucker de Mr. Bucker se lo lleva. Sí, aquí lo que sucede es también lo parecido con el Buster Wolf de Terry. Por ejemplo, tengo yo varias situaciones en las que hago Buster Wolf porque sé que conecta, ¿no? Entonces no es tan fácil conectar a un golpe en el que tienes como especial, ¿no? A veces desarrollas ciertos gimmicks, pero no es bueno depender de ellos. Y debes de quitártelos poco a poco, como tú dices, adaptándote al enemigo, ¿no? Sí, sí, claro. Tal vez un Down Smash hubiera servido más en esa situación de lobby, pero... Tomás es muy buena ventaja. Sí, ya lleva buena ventaja y Mane no está respondiendo. No, lo está repeliendo todo. Ok, un Noctil. Vamos a ver si hace el comeback. O Pines se lo lleva. Aquí, esa es la segunda vez que lo agarra con eso, de que quiere agarrar después del Bucker. Sí, es que aquí agarrar después del escudo no es bueno. Te tardas demasiado. Y aparte en lo que te empuja el escudo, puede que te salgas del rango. El Up Smash bofeado y que sale el chingas... ¿En qué prime sale ya? No estoy seguro, hay que preguntarle a Pines. Está bien lento. Tengo mucha curiosidad, lo voy a investigar. Vale, vale. Porque si es frame, digamos, frame 8, ya está muy rico. Ah, es que... Frame 9 es rico. Hasta frame 13, fíjate, estaría bien. Bueno, ahí vamos a la siguiente match. Creo que regresaron a Poké y no hay cambios por parte de los jugadores. Les encanta Pokémon, ¿por qué no cambian? Porque es hermoso, o sea, mira el stage. Está muy chido y aparte las canciones... Ah, no estoy conectado, man. ¡Uf! Super material. Quería conectarle un Bucker, pero Ike logra pegarle en vez. No, ese era otro juego. No, se quería que sea. Como si vemos, se quieren matar a bajos porcentajes, ve. Pines está buscando mucho esas oportunidades. No quiere jugar tanto el juego, sino más bien como jugar a la lectura. Es que Manny se está acercando demasiado, se está desesperando. Cuando tú le juegas Campy a Manny, se desespera. ¿Ah, sí? Sí. ¿Será que yo no sé jugar Campy? Porque cuando le he jugado Campy, me desespero primero yo. Sí, sí, hay que saber jugar Campy y tener el mindset de que es algo inteligente, de que es algo que es temporal y que pronto vas a poder cambiar, ¿no? De estilo. Pero tienes que estar atento a lo que hace tu oponente. Hay, por ejemplo, Pines, es uno de los jugadores que más usa el Camp que conozco aquí en Querétaro. No se acerca tanto. Y si lo hace es para gualear o especiar. Especiar, perdón. Sí, así es. Por ejemplo, ahorita no se ha acercado, pero solo cuando se ve presionado en la orilla es cuando se obliga a atacar. Se acerca con escudo, regresa. Se acerca, regresa. Va a cargar su limit, regresa. Si te fijas, solo ataca cuando está en una esquina o más cerca de la esquina de un escenario para allá, no ataca. Sí, claro. Y pues, Mane, de esos que se desesperan, si Mane se empieza a desesperar, empieza a agarrar un combo, empieza a hacer dash attacks. Sí, no, pero eso estuvo bien. Mientras no lo vuelva a hacer, porque yo creo que Pines ya va a estar atento. Vamos a ver qué tiene. Un grab, no, no alcanzó el tiempo. Ah, muy bien, logró conectar un golpe, pero... Eso hubiera sido mejor un down tilt para cambiar. Sí, para seguir el combo. Y no hizo B-reverse al lobby, por lo tanto no conecta. Ya no va a caer en esa Pines, al parecer. No. Lo óptimo hubiera sido un Nair a Nair en la plataforma y luego el forwarder. ¿Por qué se dio todo el control del escenario y vemos que le cuesta un limit? Sí, pero no se muere, ahora sí, con un backer. Y es que se lo regaló gratis, simplemente se fue para allá a Mane y dejó de presionarlo por completo. Ajá, aquí podemos ver que Mane está... Mira, ese doble salto que se acercó con un ataque. Se está acercando demasiado a Mane. Se está tratando de gualear con Nair. Y lo castiga. ¡Oh, qué buen Punish! Sí, la escalera es Shelo y sí, es mi buen diegazo. Vamos a ver si el Punish Game de Mane lo puede salvar otra vez. No. Pues vamos a ver, no tiene tan mala desventaja. Pero Pine ahora está presionando en la orilla. Vamos a ver si sigue presionando. No, ya se hizo para atrás. Y le regaló una Bior of Shield. We Punish otra vez con el Side B. Vamos a ver. Ok, neutral era Forwarder. Ya casi tiene el mid Pine. Si lo encuentra, se acaba de estar. Pero falla. Pronto lo tendrá que usar ya que casi pasan los 10 segundos. Ajá, ahí está. Y Mane lo castió bien. Sí, que bueno. Si Pine, digo, Mane está... Otra vez el Opsmash Shuttle Shield. Sí, está muy bufeado ese Opsmash Shuttle Shield. Sí, sí, sí. Ya sale en chinga, ya. No lo puedes desafiar en escudo porque si no... Opsmash Shuttle Shield, papu. Sí, ya sé. ¿Keeframe sale ya? Sí, ya sé.